¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Alejandro, Alejandro! ¡Empiezo yo! ¡Vamos! ¡Bibuja! ¿Estás creando hype? ¡Ah, vale! Mira, 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 ojo, ojo ¿Fuego? Dices, dices, dices esto, pero espérate porque me falta algo más para averiguarlo. Yo te lo pinto, no te preocupes porque algo es esto de pintar, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Uh, no tengo EGG! ¡No tengo EGG! ¡No, tío! ¿Cómo que EGG? ¿De qué? Es esto, es esto, o sea... ¿Hoguera? ¡Vamos! ¿Pero qué dices? ¡Ah, fuego! ¡Fogata! ¡Enorme! ¡Fogata, tío! ¡Qué mamón! Willy ha puesto leña cuando... ¿Hoguera no es lo mismo que fogata? Bueno, supongo que sí, pero yo qué sé Tío, un pintorillo... Nada, Willy, te vas a tener que poner las pilas con la lingüística Uy, me toca a mí dibujar ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué? ¿Qué? Es algo de cuatro letras No, 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 te aseguro que... A ver... Buah, esto va a ser complicadísimo ¿Cómo va a ser complicado, macho? ¿Europa? ¿España? Eh... Oye, que sí parecía... parecía España, ¿no? No lo es, ¿es Italia? Es que ha ido degenerando en una cosa muy... ¿Cómo? 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 ¿Perdón? Lanzar hombres a... a Francia No, no, no... ¿Por qué están...? ¿Por qué van a disparar a Francia? ¡Ayúdenles! Esto es mucho... Muchos de estos... ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Tú qué haces eso, tío? No, no, no... No puedo... No puedo... ¿Qué le pasa, tío? Ya empezamos... Ah, vale, vale... Sí, 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 sí... ¿Ves cómo era complicado? ¿A qué era complicado? Sí, 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 sí... Esa palabra no la hace... Las aves, lo que pasa es que no la has encontrado en tu cerebro... Pero las aves, eh... O sea, las aves... ¿Por qué tienes dos narices? ¡Ah, vale! Ya sé por dónde va... No puedo... ¡Galo, galo, galo! ¡Vamos! Oye, esto es de lo más difícil que he hecho jamás en mi vida, eh... De haber empezado por... Por Asterix, macho... Joder, pero si hubiera dibujado este pavo... ¿Qué crees que estoy dibujando? ¿Un tío con unas alas en la cabeza? No, Asterix y luego dibujas a Obelix... ¡Atento, eh! ¡Madre mía! Luzu, esto es dibujar bien... A ver... Verás... ¿Qué mierda es esa, tío? Chaval... Uh, uh, uh... ¿Vale? Ya está, no hay más... No, 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 olvidadlo... Lo de la península ha sido simplemente para recrearme... ¡Tío! ¡Bingo! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? A ver... A ver, Vi... Más simple... ¡Se está lleno de las manos, tío! O sea... ¿Pero por qué pone...? Desgraciado... O sea... Pon un círculo y un punto en medio... Espera, espera... Ahí... Y pone el punto... O sea... Más lejos del centro imposible... Que va... Pero si ha sido súper céntrico... Uh, qué complicado... Que... No, no me fastidies... ¿Por qué me dan siempre las más complicadas, tío? A ver... Piénsalo en la forma en la que podamos averiguarlo, ¿sabes? No en plan... En el sentido... Hace un dibujo que no has visto en tu vida... Bueno, bueno... Cambio de color... Zurullo... Madre mía... Eso es un... Una barra... Una... No... Ese es un cangrejo... No... Que... Que... O sea... Eso ha ido degenerando mucho desde que... ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Y me alzo! ¡Eh, eh! ¡Pero cómo que no es! ¡Páguete! ¡Páguete! Oye... Lo estoy haciendo de lujo, ¿eh? Pero no... ¿No es un cangrejo? Es un croissant... ¿Pero cómo va a ser un croissant eso? No puede ser un croissant... Si es un croissant me cabreo... ¡Eso es un cangrejo, tío! ¡Piensa, Alexby! ¡Piensa! ¡Piensa, Alexby! ¡Piensa, Alexby! ¡Pero tío! ¡Piensa! A Alexby, lo siento... Venga... A la persona me gusta el marisco... No me importa una mierda... Es lo más hondo... Oye, bastante bien, ¿eh? Muy bien... ¡Joder! No son así, pero bien... ¡Qué gozada! Es que no como cangrejos ni centollos... Así que bueno... No, ni yo, pero... ¡Uf! Se me olvidan las patas... Le he hecho cojo... ¡Joder! ¡Vamos! Mira... Es que me tocan unas... Unas que son... Que las dejo tiradas, macho... ¡Vale! ¡Ojo! 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 ¡Tú te vas a dejar, pero si no puedes adivinarla todavía, macho! ¡Qué ansia! ¡Uf! ¡Vale! ¡Tío! ¿Cómo? 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 ¡Tú a ver mi, macho! ¡Que te pare de escribir! ¡Tío! ¡Vale! ¡Y ahora por aquí... Pero... ¿Cómo que ahora por aquí? ¡Vamos a ver! ¡Yes! ¡Madre mía, tío! ¡Vete a la porra! ¡Jajaja! ¡Hacelo más hondo, macho! ¡Oh, yes! ¡Tío! No, no... O sea, no es justo. No me parece justo. ¿Qué quieres? ¿Que siga dibujando nuevos modelos de avión? ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Te has jugado ahí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, yo flipo, macho, yo flipo. ¿A aeropuerto? ¿Y a él me escribiste y ni siquiera había terminado de hacer el avión, macho? ¿Qué has escrito ahí arriba? ¡Vaguete! ¡Ah, no! ¡Vaguete! Autovía, carretera, autopista, aterrizar. ¿Claro? ¿De qué vas, chaval? ¡Uh! Cuidado, eh. Espérate, espérate. Estoy listo, eh. No, no, espérate. Aquí es cuando el Elvis se crece. Atento. Y ahora, esto, aquí. Ahí. ¡Jajaja! A ver. ¿Pillas el concepto? Sí, y ahora. Sí, eh. ¿Sabes lo que te digo? La línea del horizonte es la que te marca lo que está pasando. Ah. Ah. Ah, se me... No. Sí, o sea, está bien, ¿sabes? Ha hecho... No, ¿qué narices es esto, tío? ¿Tú eso, Alfie, qué es eso, tío? Son huellas. Desde aquí. Pi, pi, pi. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. A ver. Adelante, adelantar, aumentar. Pero qué bien, macho. ¡Uh! Se acerca, se acerca. Me voy a relajar un poco. Me voy a reclinar. Uf. Venga, Willy, cuando quieras. A la... No sé lo que es, tío. Titi, tititi, tititi, tititi. Eh, ¿qué está ahí? O sea, ¿es esto? No, no, no está. Qué bien, amor, la presión psicológica, macho. ¿Quieres saber lo que es? No he puesto la letra. La palabra, ¿cuál era? ¿Cuál era? No, nunca lo sabrás, nunca lo sabrás. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, Alex? Acercar. A palacar. ¿Acercar? ¿De qué, tío? Tío, se acerca, ¿sabes? Tío, una lupa, macho, o algo. Pero eso es aumentar. No, porque... Pues, qué sé, tío. Qué maravilla, me acaba de tocar. A ver. ¿Dónde está? Te voy a coger de los pelos, macho. Hola, ¿no hay un color? Falta un color. Pero si tienes una paleta ahí de... No, no, no. Te aseguro que este falta. ¿Qué tienes, vagina ahora o qué pasa? Ojo, erre. O sea, ¿hasta que empieza a pintar? Nos han dado una letra, ¿ya sabes? Yo no estoy viendo lo de dibujar, eh. Chicos. Eh... ¿Qué narices está haciendo? Mejor que no lo veas. Ojo, ya tendrías que saberlo, eh. ¡Vamooos! Tú, que acabo de empezar a dibujar. Oye, 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 oye. ¿Esto qué es? Dinosauronte. Vamos. Ahora sí. Tío, pero que empieza a ver... Willy, estás en lo más grande. Eres el rival más grande. You are a dipshit, man. Repete. Voy a hacer el dibujo más truño que... que vaya a saber jamás. Oye, oye, oye. Sí, ya ha ganado este hombre. ¿Ya quemas de nada? No, porque gana... Sí. Uh, no le he dado la opción. Jeje. Acercar, acercar. ¿Tú qué es esto, tío? ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Maldición! Y por pintar bien, ¿sabes? Me penalitan siendo el último. Yo flipo. Me ha llegado a tiempo. Eh, pero puede ser que al cierre de mi dibujo... Uh, pero si lo he hecho yo antes. Ah, no. Ha hecho él. ¡Ojo, ojo! Es que aquí... Es que lo pongo a huevo, macho. A ver, eh. Espérate, no soy el mejor dibujante de esto. Si, no, pon el otro. Uh, atento, atento. Jajaja. Voy a empezar por... Jajaja. 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 Por favor. Vale, no podéis saber nada de momento. Sí, sí, es que lo sé. ¿Qué? ¡Vamos! Dios mío. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Qué narices es esto? Porque soy... Soy un jefe. ¡Hala! Ah, pero no tengo... Jajaja. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¿Cómo has sacado eso tan rápido? Joder, a la forma de un pingüino clarísima. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Evi choca, Evi choca. Bueno, como os queréis los perdedores, eh. Es impresionante. Sí, sí. Sí. Sí.